En Costa Rica es un problema bastante grave. O sea, nosotros tenemos casi dos terceras partes de los costarricenses con algún problema de sobrepeso, de exceso de peso o obesidad. El escenario que presenta el país en este ámbito es alarmante y no solo afecta a los adultos. Se estima que un tercio de los niños mayores de seis años también sufren alguna problemática relacionada a su peso. Ante este panorama y tras un estudio, tres investigadoras de las Escuelas de Nutrición y Medicina de la UCR han propuesto incluir el colesterol total, los triglicéridos, la leptina y la insulina como indicador de metabólicos a monitorear en niños y niñas con el fin de prevenir el padecimiento de enfermedades crónicas. Nosotros quisiéramos que estos marcadores que presentamos en esta investigación sean incluidos de alguna manera en la rutina del análisis clínico de los de los chicos desde pequeños. ¿Por qué? Porque esto nos ayudaría a identificar cuáles son los que pueden estar ya presentando problemas desde edades tempranas y evitar que esto se haga un problema mayor cuando van creciendo. La escogencia de estos cuatro biomarcadores en específico se dio tras hallar concentraciones de colesterol total y triglicéridos fuera del rango normal en un grupo de niños evaluados. El estudio consiste en tomar una muestra de 108 niños del cantón de la Unión de Tres Ríos en donde se había trabajado previamente un proyecto de prevención de obesidad infantil. Entonces se tomó este estudio de previo donde se vio que la prevalencia de obesidad y sobrepeso era elevada. Entonces se quiso trabajar con esta población más la parte metabólica, la parte extra para ver cómo estaban no solo a nivel de prácticas y hábitos y también queríamos evaluar la parte bioquímica. Aunque la muestra de esta investigación no fue significativa, resultó ser un aporte nacional para incentivar estrategias de monitoreo del riesgo de enfermedades crónicas. Las científicas esperan que este tipo de valoración pueda ampliarse en un futuro cercano. Lo importante y lo idóneo sería ampliar la muestra y que sea representativa a nivel nacional por lo menos, o si no, urbana o rural, pero sí hacerlo con una muestra más grande. El uso de estos indicadores también podrían ser un método para medir la efectividad de las intervenciones nutricionales, crear mejores estrategias de educación y contribuir a la reducción de costos en atenciones médicas por padecimientos relacionados a la obesidad y el sobrepeso.